Los tiempos de Caruso Los videos, así que les invito Para que revisen estos videos No va a ser fácil, ya son Más de 400 y tenemos Una lista de más de mil por hacer Así que tenemos mucho Trabajo por delante, hoy vamos a platicar De Ángel Infante La verdad cantaba bien, la verdad Actuaba muy bien Pero tuvo un gran problema Era hermano de Pedro Infante Y siempre los comparaban y siempre perdía Entonces, él fue un Muy buen actor, fue muy buen Cantante, llegó a filmar más de 120 películas De las cuales más de 40 Fueron exitosas y de esas 40 30 fueron junto con Pedro Infante De hecho, Ángel Era el hermano mayor Él fue el primero que se va a la capital De la república y consigue Un buen trabajo, a partir de ahí Ayuda a Pedro Infante Cuando éste logra triunfar Pues lo llama para trabajar En el cine, y bueno, él lo doblaba O sea, Ángel Infante Doblaba a Pedro Infante En varias películas Por ejemplo, en Los Tres Huastecos Ahí aparece él como el sacerdote Ese es, no es Pedro Infante Bueno, hay escenas que sí Hay escenas que no En fin, trabajó en muchísimas películas Con su hermano Él se casa con Esther Luquin Le llevaba 13 años más o menos Y después se separan Y con ella tiene 5 hijos Después se vuelve a unir otra persona Y tiene otros 5 hijos De esos 5 hijos segundos De ahí es donde brota precisamente Sonia Infante En fin, una historia muy interesante La de Ángel Infante Y les invito para que conozcamos ¿Qué fue de Ángel Infante? Actor y cantante del cine de oro Hermano de Pedro Infante Ángel Infante fue un popular actor y cantante Que trabajó en una gran cantidad de películas De la época de oro del cine en México Nació en Acaponeta, Nayarí Del 1 de octubre de 1914 Y llegó a la industria del espectáculo Por su hermano Pedro Infante Aunque nunca pudo igualar La fama del ídolo de Huamuchil Fue hijo de Don Delfino Infante De profesión músico Y Doña Refugio Cruz Su padre fue director De una banda de música Y seguramente su inclinación Y actitud musical Nació de esa circunstancia Ángel Infante Fue el hermano más famoso de Pedro Pues también se dedicó A la actuación y al canto En total tuvo 15 hermanos De los cuales vivieron 9 Incluido él Sus otros hermanos fueron Pedro, María Concepción José, María del Carmen María del Consuelo María del Rosario María del Socorro Y María del Refugio Ángel era el hermano mayor de Pedro Llegó primero a la Ciudad de México Donde trabajó en la Secretaría De Comunicaciones y Obras Públicas En aquellos años Se dice que fue un gran apoyo Para el gran ídolo Por lo que este al alcanzar el éxito Lo invitó a trabajar con él Ángel Infante participó En más de 120 películas 47 de las cuales Fueron grandes éxitos Y en aproximadamente 30 de estas Actuó al lado de su famoso Y querido hermano Quien murió en un accidente De aviación En 1957 Casi en todas esas películas Trabajó como actor secundario O de reparto Pero también tuvo papeles estelares En cintas como Esos de Pénjamo Y el Gran Premio Cuando Pedro ya tenía fama Y éxitos acumulados Invitó a su hermano Ángel En agosto de 1948 A trabajar con él en la película Los Tres Huastecos Donde dobló al ídolo de Guamuchil En el papel del sacerdote Luego de esta participación Grabó otras cintas Junto a actores y actrices De la época de oro Como Joaquín Pardavé Irma Dorantes Y Sara García Junto a Pedro Ángel Infante Actuó en Los Gavilanes Con Lilia Prado Ahí viene Martín Corona Con Sarita Montiel Y ATM a toda máquina Con Luis Aguilar También fue cantante Y se cuenta que en una ocasión Pedro le dijo Que debía buscar su propio estilo Y no intentar copiarlo Ángel se casó Con la también actriz Esther Luquin Con quien tuvo cinco hijos Ricardo Patricia David Carlos Y Miguel Ángel Estos últimos dedicados a la música Al separarse de Esther Luquin Después de unos años Ángel inició una nueva relación Con Consuelo López Con quien procreó A Luis Rubén Ramiro Antonio Toño Infante Actor Y Sonia Infante Quien se dio a conocer Como actriz Se dice que Ángel Infante Viajó por lo menos Ocho veces a Cuba Y en uno de estos viajes Presentó sus pistolas Como regalo Al ya fallecido Fidel Castro El actor y cantante Falleció en la Ciudad de México A los 73 años de edad El 15 de diciembre De 1987 De las películas En las cuales Podemos apreciar Sus actuaciones Están Esquina Bajan De 1948 Con las participaciones De David Silva Fernando Soto Delia Magaña Y Olga Jiménez Hay Lugar para Dos De 1949 Y protagonizada también Por David Silva Fernando Soto Y Olga Jiménez Las Mujeres de Mi General De 1951 Junto a Pedro Infante Lilia Prado Y La Chula Prieto Cárcel de Mujeres También de 1951 Con las actuaciones De Miroslava Sara Montiel Y Katy Jurado ¿Qué te ha dado Esa mujer Del mismo año Con las actuaciones Estelares De Pedro Infante Luis Aguilar Rosita Arenas Y Gloria Mange Película que es La secuela De ATM A Toda Máquina Y donde Pedro Y Luis Ya son buenos amigos Compañeros de Habitación Y además ambos trabajan Como oficiales de tránsito Al son de las guitarras De 1952 Del director Juan Bustillo Oro Y donde participan Fernando Soler Pedro Infante Silvia Pinal E Irma Dorantes Tu Vida Entre Mis Manos De 1955 Estelarizada por Esther Fernández Armando Calvo Y Georgina Barragán La Justicia Del Gavilán Vengador De 1957 Con Antonio Aguilar Flor Silvestre Y Rebeca Iturbide En los papeles principales Los Tres Vivales De 1958 Protagonizada por Eulalio González Piporro Julio Aldama E Irma Dorantes Dos Gallos En Palenque En Palenque De 1960 Con las participaciones De Eulalio González Julián Pacheco Elda Peralta Y Oscar Ortiz De Pinedo El Gato De 1961 Con Joaquín Cordero Lucha Moreno Y Andrés Soler Así como El Rostro de la Muerte De 1964 Junto a Irma Dorantes Álvaro Cermeño Y Pompín Iglesias Entre muchas películas más Bien Si deseas saber más De alguna famosa o famoso Escribe en los comentarios Y si te parece interesante Este video Dale me gusta Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima